Y hola muchachones, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Viajar siempre es una de las actividades más maravillosas que la vida nos puede ofrecer. Y sin duda alguna, Guatemala sorprende cada año con diferentes lugares turísticos asombrosos. Hay unos nuevos y hay unos que nunca van a pasar de moda. Por eso quiero invitarte a que juntos conozcamos los 7 destinos maravillosos para conocer en este 2023 de parte de Guatemala. Así que espero que este año sea lleno de viajes para todos. Tomen su mejor asiento, dejen su hermoso like y vamos al video. Antes de iniciar el video, quiero aclarar que los puestos no están elegidos de cuál es mejor o cuál es peor. Todos los lugares son maravillosos, así que no empiecen con casacas y hoy sí vamos al video. Número 7. Playa Tres Naciones en Petén. Para poder hablar de esta playa, primero debemos incluir al lago Petén Itzá, que es una de las grandes maravillas acuáticas de Guatemala gracias a sus destinos turísticos y a la naturaleza que habita en él. En sus alrededores es posible observar distintas playas con espacios para nadar en las aguas calmadas del lago. Y Tres Naciones también, ya que es un parque natural ubicado a 45 minutos en carro de la famosa playa del remate. Los turistas que visitan Tres Naciones se sorprenden, gracias a la arena blanca y sus amplios jardines. También cuenta con muelles privados en donde muchas personas aprovechan para tomar el sol y nadar debido a que el oleaje del agua lo permite. Número 6. Y claro que así, dentro de estos destinos no puede faltar nada más y nada menos que la Laguna Brava que está en Huehuetenango. También conocida como Yeol Navaj o Yeol Najaf, es el segundo lago más grande en Guatemala y está ubicado en el municipio de Nentón Huehuetenango. La laguna tiene 8 kilómetros de largo y en las partes más hondas hasta 100 metros de profundidad. Además, una curiosidad es que forma parte del Parque Nacional Lagunas de Montebello, que es una serie de lagos vecinos en Chiapas, México. La Laguna Brava cuenta con aproximadamente 300 mil litros de agua turquesa centellante, una cascada y tres lindos cenotes. Estoy seguro que aquí la naturaleza luce más bella que nunca y van a quedar asombrados de conocer este lugar. El camino es un poco extremo, así que si les gusta la aventura, este destino es el indicado para ustedes. Número 5. La Reserva Sachichá. Cuando hablamos de naturaleza, Guatemala destaca muchísimo gracias a sus bellos paisajes. Y es por eso que también debemos cuidar cada uno de ellos. Altaverapaz cuenta con muchas opciones para salir de la rutina y disfrutar de las curiosas pozas cristalinas de Guatemala. Entre estos lugares turísticos se encuentra la ya mencionada Reserva Sachichá, un destino que sin duda te dejará sin aliento. Al llegar estará rodeado naturaleza y amplios jardines. Y tras caminar unos minutos llegarás a sus cascadas privadas que se encuentran rodeadas de pozas que se han ido formando de manera natural. Lo mejor es que el agua es cristalina y nace de las montañas cercanas, por lo que suele ser bastante fría. Tan fría. Número 4. Y sin duda alguna, algo que nunca puede faltar en los top guatemaltecos son los lugares en donde se encuentra el lago de Atitlán. En esta ocasión hablaremos de San Juan la Laguna, ya que es un colorido pueblo maya anidado entre altos acantilados, fértiles plantaciones de café y las tranquilas aguas del ya mencionado lago de Atitlán. Lo más bonito es que la cultura maya tzutujil está presente en este lugar. San Juan es uno de los pueblos más tradicionales y culturalmente ricos de los alrededores del lago. Aquí hay algo para todos, tanto si te gusta sumergirte en la cultura y las prácticas tradicionales, como si quieres hacer senderismo, navegar en kayak, ir de compras o aprender algo nuevo. Además, si te animas, también puedes meterte en ciertas partes a el lago de Atitlán, que también el agua es fría, pero también de igual manera se disfruta. Y puedes acompañarlo de diferentes alimentos frescos y nada más y nada menos que en la tardecita echarte un café de estos mismos lugares, esta misma cosecha que la gente tiene. Número 3. Si hablamos de lugares poco conocidos, pero muy mencionados, tenemos que hablar de las Cataratas de la Igualdad en San Marcos. Este es un atractivo turístico que se encuentra ubicado en la aldea El Tocache, y esta caída de agua característica del lugar posee una altura de aproximadamente 200 metros, lo cual la he destacado en Centroamérica. Además, los visitantes pueden disfrutar de un buen momento en las diferentes aguas termales del sitio ecoturístico, y cabe mencionar que la cascada se encuentra en cercanías del volcán Tajumurco. De hecho, la diversidad de fauna y flora guatemalteca, senderos, cafetaleros y plantas de banano son algunos de los valores más atractivos del lugar. La ubicación es bastante buena si te gusta mucho la aventura, ya que tendrás que caminar un poco, y si sos aún más extremo, vas a animarte a meter a diferentes lugares en donde el agua es permitido tocarla. Número 2 El origen del nombre significa cueva pintada y está en idioma quechí. Para llegar es necesario realizar una caminata de 40 minutos aproximadamente, por un sendero maravilloso de muchos colores verdes. De hecho, el recorrido en el interior de cada una de las cuevas dura un aproximado de media hora. Este es un lugar para los que les gusta de verdad caminar bastante. No hay muchísimas fotografías, pero con las que vimos, espero dejarles la espinita de conocerlas en este 2023. Número 1 En Guatemala una de las frases más mencionadas por los amigos guatemaltecos es... Pucha, el fin de nos vamos para el puerto. Y aunque lo que les voy a presentar no es un puerto en sí, sino una playa que se distingue por estar muy cuidada, es la Playa Blanca e Izabal. Como su nombre lo dice, este es el destino ideal para conocer una playa ubicada en el Atlántico con arena blanca y aguas turquesas. Además, las palmeras dan un paisaje espectacular y uno se siente como que fuera en otro país. Pero ahí lo interesante, porque en Guatemala tenemos tanto que podemos disfrutar tan cercano, mejor es que es de nosotros. Para conocer este lugar tienen que tomar una lancha desde Livingston o de Puerto Barrios, que tarda aproximadamente una hora. Así que si el agua es lo suyo, van a disfrutar mucho viajar hasta este lugar. Pero ojo, lo mejor de este lugar es que está protegido. Y por lo mismo no hay restaurantes ni existe una habitación de hotel en el lugar. Así que vayan preparados con esa sugerencia y de igual manera disfruten mucho conocer este bello lugar. Y bueno muchachones, hasta que hemos llegado con un video más. Gracias por acompañarme hasta acá. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Y ahora sí, como dice Superman, con su permiso.